Una foto con una foto contigo Si, si, si Gracias Digo, mami Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, en esta ocasión Nos encontramos en La nueva sucursal de Gorditas, doña mía Aquí, en el centro de la ciudad De Hermosillo Sonora Así que, acompáñenme Porque ya hace hambre Vamos a comer, vénganse Amigos, ya entramos aquí Para hacer las gorditas Y no manchen Desde que entras, ya tienes el menú aquí Entonces, estamos viendo un poquito de todo Y ya nos hicieron una recomendación Unos chilaquiles, dicen Y, pues pedimos Seis gorditas De diferentes sabores Así que, pues vamos a probar un poquito de todo Para que Para no dejar a nadie sentido Así que Vamos a esperar que nos traigan Ah, por cierto Los chilaquiles Los pedimos verdes Con chiloyo Y queso Así que Va a estar buenísimo Buenísimo Por cierto, me dijeron Que el cataroc ya vino Y que Dijo que los chilaquiles Con rajas También salía bueno Así que Pues quién sabe Nosotros vamos a poder probar con chiloyo Con queso Así que A ver qué tal Así que Vamos a esperar A que nos traigan La comidita ¡Ey! No Y la lana, vean nada más que delicioso, vean mi gente. Estas son las de harina, las de maíz. ¿Por cuáles empezamos? No lo sé, tú dime. Este, güey. Mira, güey, creo que esta es la de, ah, no. Creo que esta es la de boneless. Creo que esta es la de boneless, ¿no? Esta es la de boneless, amigos. Vamos a empezar con esta. Creo que es la más exótica, la más novedosa. ¿Le ponemos algo o qué? Ah, sí es cierto. Aderezo. Aderecito. Ay, papá. Vamos a darle. Mira. Una gordita de boneless. De boneless. Vamos a darle. Probesito. Buen. Algo bello, ¿eh? Mmm. Bueno, está buenísimo. El pollo, güey. Mmm. ¿Eh? Muy, muy rico, güey. Mmm. Está picocito, ¿eh? Está picocito. Salsa búfalo. Pero muy, muy rico, güey. Ok. De esto, mi gente, te pedimos una de harina y una de maíz. Es pollo chipotle. Mmm. Vamos a probar la de maíz, ¿ok? Ah, no, este es de harina. Ay, güey, ya me confundí. Venga, vamos a darle. Vale. Güey, está calmosito, rico, güey. Mmm. A ver. Creo que a esta le queda, güey. ¿Qué rico, güey? Qué rico, güey. Qué delicioso. Mmm. Por acá, ¿qué tenemos? A ver. Sí. Venga, guey. Qu月, sounds. Ch serio con queso, m lum cultural. ¿Les gusta el chiollo, mi gente? Gracias. Los que no lo conocen, el chiollo es proveniente de Sinaloa, muy rico. Es decir, salsita verde garantizada. Por de обязательно, la salsa está muy rica, ¿eh? Muy, muy rica. Vamos a darle. . y si perdiste siento que estoy soñando muy rico la combinación con el queso está muy muy buena a ver esta 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 buena para los amantes del pastor por la carne robada pastor con queso que tal estáis viendo no me sinisabes leer el gusto haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras conmigo mami muy bueno creo que hasta el momento mi favorita muy rico el pastor tiene mucho jugo muy muy rico mira por ahí dicen que si no sorea no sirve ay wey y esta es de chicharrón en salsa verde creo que esta ya no ocupa salsa creo que es la que más se me antoja esto es un pecado no puede existir algo así yo por ejemplo no podría venir y escoger tres gorditas entre tanto sabor que delicia muy muy rico y todavía me quedan el desayuno perfecto de cualquier gordo que no es gordo como yo ¿están listos? carnal ¿tienes tenedor? ¿tienes tenedor? sí porfa o con la mano es que hoy si siempre viene comido oigan amigos si les está gustando este video denle like compartanlo y comenten que les está pareciendo este videito continuamos mi gente aquí están los xilaquiles verdes ojo tú le puedes agregar el guiso que tú quieras en este caso escogimos xilorio con queso creo con queso pues ya tienen queso vean entonces hoy no vamos a besar a nadie más que a Iruishi ay ajá Iruishi también va a comer entonces no hay pedo es una delicia wey mmm otro pedo eh antes hicimos muy buena lección wey verdes con chilorio muy muy ricos miren el catarocco dijo que con que con rajas wey yo le con chilorio y vengan ustedes y digan cuál es la combinación perfecta de estos xilaquiles mmm ah ah la madre wey que bien lleno cabrón mi gente la neta uff que les puedo decir creo que en el video no le hace justicia la neta tienen que venir a probarlas está muy muy rico la variedad de sabores es enorme los xilaquiles están buenísimos mi gente buenísimos buenísimos el local la neta está bien acogedor bien natural madre fresquito si hay tres sucursales mi gente una está en Soiana Bachoco el otro está por la Cerdán eh en frente de Woolworth y está la última que es ya nueva eh por la cual es aquí mismo en la Colonia Centro así que pues la neta vengan el horario de esta nueva sucursal es de 10 de la mañana a 6 de la tarde y en las otras sucursales de 8 de la mañana a 6 de la tarde así que pues vengan mi gente y díganles que vienen de mi parte porque están buenísimas muy muy rico mi gente y recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales igual que aquí en la que me estén viendo X el Avelab en todas y cada una de ellas suscríbanse mi gente activen esa campanita de notificaciones eh para que no se pierdan ningún video de este bonito canal vamos por esa placa de 100 mil suscriptores así que ayúdenme con su suscripción si les gustó el video denle like mi gente y coméntenme que les parecieron las gorditas de aquí de doña mía así que yo me voy no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones vámonos